Ciudad de Costa Rica, sean bienvenidos y bienvenidas a la apertura de la vigésima cuarta edición del Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias, CIMAC, organizado por el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada, CINFA, de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Saludamos cordialmente a las autoridades que nos acompañan en la mesa principal, Máster, Marta Eugenia Bustamante Mora, directora de la sede de Guanacaste, Doctor Luis Barbosa Chinchilla, director del CINFA, Doctor Javier Trejo Celaya, director de la Escuela de Matemática, y la Doctora Adriana Sánchez Chavarría, coordinadora del CIMAC. También saludamos cordialmente a las demás autoridades, participantes, patrocinadores, estudiantes, personal docente, y administrativo. Invitamos a la Doctora Adriana Sánchez Chavarría, coordinadora del CIMAC, para que nos brinde unas palabras. Buenos días, Magíster Eugenia Bustamante Mora, directora sede de Guanacaste, Doctor Javier Trejo Celaya, director de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, Doctor Luis Barbosa Chinchilla, director del Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada, CINFA. Buenas tardes, Magíster Marta Eugenia Bustamante Mora, director del campus de la Universidad de Costa Rica de Guanacaste, Javier Trejo Celaya, director de la Universidad de Costa Rica, Doctor Luis Barbosa Chinchilla, director del CIMAC. Estimadas personas, participantes, colaboradoras, estudiantes, patrocinadoras, y público ingenieral que nos acompañan. Les doy la más cuarta epidemia para la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada y el Comité del Rensado. Es un honor contar con su participación en el CIMAC, pues son ustedes las personas que hacen posible este evento. Dear participants, colaboradores, students, and sponsors, and general public who join us here today. I give you the warmest welcome. It is an honor to the University of Costa Rica, the Peer and Applied Math Research Center, and the organizing committee to come with you with your participation in the CIMAC, CINIS, we are going to make this event possible. We are today on the 24th edition of CIMAC, developed for the first time in 1978 as an activity oriented to the topic of statistics and data analysis, and nowadays exist to the trending direction of all CIMAC research areas with the society. Eventos como estos permiten a las personas investigadoras de CIMAC, docentes y estudiantes de la Escuela de Matemática y de Costa Rica en general, a tener contacto con personas científicas de diferentes países y de partes del mundo, y a la vez estas conozcan de las investigaciones que realizamos en Costa Rica, promoviendo así trabajos son juntos. This event allows research from CIMAC, professors, and students of the Mathematical Department, and Costa Rica in general, to come in contact with scientists from around the world, and at the same time to make them aware of the research conducted in Costa Rica, thus promoting joint work. Ahora quiero darles algunas indicaciones de tipo organizativo. La plataforma de UCM Global será el medio oficial para el desarrollo del CIMAC. En ella podrán encontrar toda la información relacionada con el desarrollo del CIMAC. Ahí tienen a su disposición los horarios de transporte, un mapa del campus, así como la información de las diferentes ponencias, sus horarios, aulas, links de Zoom y foros de discusión. Now, I would like to give you some organizing indications. The UCM Global platform will be the official limits for the development of CIMAC. In it, you can find all information related to the development of the symposium. There, you have at your disposal their professional schedules, amount of the campus, as well as information of the different talks, their schedules, classrooms, Zoom links, and discussion forums. En esa página, ustedes también tienen a su disposición un libro de resúmenes en formato digital. Este contiene un programa detallado del CIMAC, así como un cronograma, pero también tiene todos los resúmenes de los trabajos aceptados. Este libro tiene referencias cruzadas para que sea fácil la localización de las personas autoras o de los temas, ya que al final incluye índices por personas autoras, países y palabras claras. Esperamos que sea una herramienta útil para aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Agradezco a las personas investigadoras y asistentes que nos ayudaron con el gran esfuerzo de elaboración, perdón, de este libro de resúmenes. En el usuario global page, you have the preceding book in digital format. This contains the detail program of the CIMAC, as well as the schedule, but also contains summaries of the accepted topics. The book has cross-reference to make it easy to locate authors and topics since at the end it has its indexes of authors' functions and keywords. We hope it is a useful tool to make the best use of their time. I thank the researchers and the system for help us and for the great effort in preparing these local programs. El simposio está organizado en cuatro charlas plenarias de 60 minutos. tres mini cursos o talleres de tres horas, dos mesos redondas de hora y media cada una, y setenta y cinco ponencias de 30 minutos cada una. Hay hasta cinco sesiones temáticas de forma paralela distribuidas en el mismo número de aulas, aulas uno hasta las cinco, siendo este lugar el aula uno, y las aulas dos hasta las cinco están ubicadas en el pabellón número dos, que en el mapa ustedes lo pueden encontrar como el número seis. El simposio es organizado en cuatro plenaria conferencias de 50 minutos, tres mini cursos o workshops de tres horas, dos roundtables de una y media cada 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 una. Aquí tenemos el número de plátum, uno hasta cinco, y en el segundo wing, y en el segundo wing, en el segundo pabellón en el segundo pabellón cerca de las clases. La oficina de organizadores está también en el pabellón número dos, ahí podemos ayudarles con todo lo que está a nuestro alcance. En toda la universidad hay conexión inalámbrica mediante el servidor de visitante o edurrón, si tienen edurrón. The organizer's office is also in the second wing, there we come help you with everything you can. Through the university there is a wireless internet connection to the visitor server or through the room if you have it. Cada sesión que una persona que la recibe se le pide a las personas que están listas que estén en el aula al menos diez minutos antes de iniciar, para poder coordinar sus presentaciones también habrá personas asistentes en las aulas ayudando en todo lo que sea necesario. Each session has a chair, each speaker is asked to be connecting the corresponding classroom at least ten minutes before the starting session to coordinate their presentation. There will be a system in the program helping with anything necessary. Hay algunos cambios en el programa, ya sea por cancelaciones de última hora o por restricciones de presentes expositores. Estos cambios se encuentran en OCR global y en el cronograma. Se estarán distribuyendo constancias de participación al final del evento de forma digital. At the end of the conference, there will be distributed attendance certificates in digital format. El refrigerio de la mañana y la tarde se servirá en la sala del fondo, donde están las ventanas detrás del espeleco. Se servirá en la mañana y en la tarde. Además, el almuerzo no está incluido en la tarifa de inscripción. Sin embargo, acá hay un restaurante, un restaurante universitario, donde pueden comprar su almuerzo. También hay algunos, un par de restaurantes cerca o si no, los restaurantes que quedan en el centro del Iberia. Esa información también se les comunicó via e-mail. El jueves en la tarde tenemos una cena del simposio. En esta ocasión va a ser en el Hotel Condobar, que está ubicado en un terreno paisajístico extenso con vista a la bahía de Playa Musa. La mañana y en la tarde resfrescments que se han servido en la parte del Iberia, en la pantalla de la mesa, en la pantalla de la pantalla, y el de la pantalla. La mañana no está incluido en la página que se han notado, pero aquí hay un restaurante que se han pagado en el restaurante. Aquí hay un restaurante de la mañana en el centro de Iberia. El restaurante es al centro de Iberia. El restaurante es en el centro de Iberia. at this time at the Thunderback Hotel located on expensive landscape grounds overlooking Hermosa Bay. El jueves, después de la charla culinaria, al mediodía, tendremos la foto del grupo. The photo will be taken on Thursday after the plenary lecture at noon. Además, aquí en la entrada hay diferentes stands de personas que venden artesanías nacionales, souvenirs, agencias del turismo y nuestros patrocinadores. En cualquier momento pueden darse una vuelta por ahí. Además, Copenay, uno de nuestros patrocinadores, está organizando una rifa. El QR por acá, pero ustedes se inscriben mediante un código QR. Esa rifa se estará realizando el viernes por la mañana. Entonces, el viernes por la mañana nos llamamos la persona ganadora. Además, Copenay está reclutando estudiantes de las carreras de matemática, estadística, economía y ciencias sectoriales. Entonces, si hay alguna persona estudiante que tenga interés, puede comunicarse con ellos por acá. At the entrance here, there are several stands of our people sending souvenirs, travel agencies, and our sponsors. Copenay, one of our sponsors, is organizing a ruffle. You can register using a QR code, and the winner will be announced on Friday morning. Also, they're looking for students of their careers of matemática, factorial science, estadística, and economics. If you want to talk with them, you're allowed to do that. Espero que todos podamos aprovechar el máximo de este evento, y a las personas que nos visitan de otros países puedan disfrutar de las bellezas de nuestro país. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. I hope we can make the most of this event that those who are visiting us from other countries can enjoy the beautiful of Costa Rica. Thank you very much and welcome again. Thank you very much. 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 de constancia. En esta revista hay unos ejemplares que vi en la entrada de este auditorio, de esta sala. Esta revista fue creada en 1994. Me correspondió estar en su nacimiento, desarrollo y consolidación y hoy es el doctor Rafael Zamora, quien está acá en Liberia, quien está a cargo de la revista haciendo un gran trabajo. El CIMAC nació, como ya se dijo, en 1978 en el seno de la Escuela de Matemática con el apoyo decidido de la cooperación de la Embajada de Francia. En 1997 se creó el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada y el evento pasó al CIMPA, al igual que la revista de matemática. El Centro de Investigación es el lugar natural para el desarrollo de estas dos actividades permanentes de investigación y acción social, dependiendo de un consejo científico y contando con el valioso aporte del apoyo administrativo del CIMPA. Desde entonces, el CIMAC nunca ha perdido su periodicidad bianual al inicio de los años pares. Es importante también indicar que el CIMAC siempre ha tenido un libro de programa con los resúmenes, con la única excepción de la segunda edición en 1980. Este libro cuenta con un formato que estableció Eduardo Pisa hace varios años, con macros ad hoc definidos en date, que permiten una edición con una serie de referencias cruzadas muy útiles para las personas participantes. Mario Villalobos también definió varias funciones de Excel que permiten una rápida construcción y compilación del libro de programa, una vez establecido el cronograma. El CIMAC ha convocado a colegas que hacen investigación muy relevante de prácticamente todos los países del continente americano. Creo que solo de Paraguay y Bolivia faltan por venir. De varios países del Caribe, de más de una veintena de países europeos, incluso de países asiáticos como Japón, Israel, India y Kuwait. Africanos como Egipto y hasta de Nueva Zelanda. Según mis cuentas, en total hemos tenido participantes de 54 países diferentes en Costa Rica, atraídos por el simposio y por nuestro país. La característica de internacional que tiene el CIMAC, la cual agregamos en 1997 al nombre, justamente para el primer evento que tuvo lugar acá en Liberia, está muy bien consolidada. El CIMAC en sus orígenes giraba en torno al análisis multivariado de datos y poco a poco ha venido ampliando su espectro para ir cubriendo diversas áreas de la matemática aplicada. Se empezó con la optimización y la investigación de operaciones, la probabilidad, los métodos numéricos y hoy se abarcan también temas de sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales, álgebra, geometría, teoría de números, entre otros. Recordemos también que fue en el seno del CIMAC que nació en dos mil catorce, el CIME, Imposio Internacional de Matemática Educativa, que hoy es una actividad independiente bajo el impulso que dimos con Mario Villalobos y mi persona. En unos meses, del quince al diecinueve de julio, en la Universidad de Costa Rica se estarán llevando a cabo dos congresos internacionales muy importantes. El Congreso de la International Federation of Statistical Society, IFCS, titulado Data Science, Classification of Artificial Intelligence for Modeling Decision Making, y la Latin American Conference on Statistical Computing, LASC, titulado Reasons and Advances in Statistical Computing and Data Science. Es decir, dos congresos internacionales de gran relevancia en ciencia de datos, tema de actualidad y confluencia de la matemática, la estadística, la computación y las aplicaciones. Estas actividades tendrán lugar en la Facultad de Ingeniería y las estaremos organizando en paralelo con la importante ayuda de muchas personas aquí presentes, un comité científico internacional de 20 países diferentes, y el valioso concurso de la Universidad de Costa Rica y patrocinadores. Luego de dos mil dieciséis, cuando dejé la organización del CIMAC, el testigo fue tomado por varios villarobos en tres ocasiones, pasando a Ronald Zúñiga, aquí presente, en dos mil veintidós, y hoy a Dariana Salichas. Me da mucha satisfacción comprobar que el evento se ha consolidado y que las voces jóvenes son quienes le dan vida y llevan la batuta. No tengo ninguna duda de que el CIMAC seguirá por muchos años más, abriendo nuevos caminos para la presentación de trabajos relevantes en investigación en matemáticas. Para el evento de dos mil veinticuatro, quiero agradecer a la magistra Marta Bustamante por acogernos en la sede de Guanacaste. Nos da mucho gusto regresar acá para el desarrollo del evento, que esperamos que también tenga un impacto positivo en las matemáticas aplicadas de la sede y de la región. Agradezco también al doctor Luis Barbosa, ya que el CIMPA ha hecho el trabajo de seguimiento y apoyo en la organización, y en particular en el seno del CIMPA, destaco el gran trabajo de María Luisa González, apoyo administrativo, y de Felipe Escalante en el manejo del sitio web, así como de los asistentes estudiantes que han ayudado hasta ahora y hoy apoyan como edicante. No me queda más que felicitar a la doctora Adriana Sánchez y al comité organizador por la excelente puesta a punto para el inicio del simposio, muestran un trabajo largo en los últimos meses. Y a ustedes, participantes del CIMAC, les deseo que el evento sea del mayor provecho académico posible y que ojalá nuestros visitantes extranjeros tengan la oportunidad de conocer tantos lugares hermosos e interesantes que tienen nuestro país en Guanacaste. Muchas gracias. Invitamos al doctor Luis Barbosa Chinchilla, director del CIMPA, para que nos brinde su mensaje. Gracias. 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 Buenos días. Mágíster Marta Eugenia Bustamante Mora, directora de la sede de Guanacaste. Doctor Javier Tregos Zelaya, director de la escuela de matemática, y doctora Adriana Sánchez-Thata Ría, coordinadora del comité organizador del CIMAC y coordinadora también del proyecto de educación continua del CIMPA. Estimadas personas, participantes, colaboradoras y público en general, es un honor para el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada respaldar la organización de la edición número 24 del Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias. Este simposio ha sido un pilar fundamental desde antes de la fundación de nuestro centro en 1997 y sirviendo como cimiento para la colaboración y el desarrollo continuo de numerosos proyectos a nivel nacional e internacional. En los últimos años, hemos consolidado nuestro papel como centro de investigación al contar con un grupo de investigadores especializados en diversas áreas de la matemática pura, de la matemática aplicada y la estadística. Esto refleja la esencia de los centros de investigación en la Universidad de Costa Rica, concebidos como espacios donde convergen diferentes disciplinas del conocimiento. En nuestra universidad, la investigación se caracteriza por ser un ecosistema donde las preguntas significativas no pueden abordarse de forma aislada, sino que requieren de un trabajo colaborativo para alcanzar soluciones relevantes a los problemas de nuestra sociedad. Además, en el CIMPA hemos comprendido que nuestra influencia se extiende más allá de las comunidades científicas especializadas en nuestras áreas de estudio. Hemos buscado ampliar nuestro impacto a grupos que no poseen el mismo nivel de especialización, pero que enfrentan diversas necesidades en las que podemos colaborar. Por ejemplo, el acercamiento del CIMPA a las comunidades estudiantiles de secundaria a través de su trabajo comunal universitario ha sido un modelo de éxito en cuanto a la participación en acciones sociales. Del mismo modo, nuestro proyecto de educación continua ha facilitado la creación de espacios como congresos y simposos, donde el conocimiento generado por nuestros investigadores puede ser compartido con el público en general. Una de las limitaciones de los espacios mencionados es su alcance fuera de la unidad académica donde estos se desarrollan. La pandemia nos ha llevado a aprovechar las ventajas de las actividades híbridas, adaptándonos para ofrecer todos nuestros seminarios de investigación y muchas otras actividades de difusión académica en este formato. Sin embargo, la virtualidad nos puede reemplazar por completo los beneficios de la interacción en actividades presenciales, por lo que debemos buscar formas de llevar estas actividades fuera del CIMPA. Este simposio que este año se lleva a cabo en la sede de Guanacaste es un ejemplo de nuestro compromiso de compartir el conocimiento matemático en todas las regiones de nuestro país. Esperamos mantener esta práctica y organizar actividades similares en otras sedes y recintos de nuestra universidad, materializando así el discurso universitario sobre la regionalización. Esta evolución también se refleja en nuestras actividades de difusión académica, como la exitosa organización de eventos temáticos más específicos, como la jornada de álgebra y aplicaciones que tuvimos el año pasado, o el simposio latinoamericano de lógica matemática que tuvimos en el año 2022, que han demostrado ser ejemplos de actividades con un enfoque más limitado para garantizar un mayor aprovechamiento académico. Definitivamente, tenemos que reflexionar la conveniencia futura de actividades de índole más temático, con el fin de garantizar una mejor interacción de intereses investigativos. La participación estudiantil es un aspecto vital en nuestras actividades, ya que brindan oportunidades para que los estudiantes se acerquen a la labor investigativa, tanto dentro como fuera de la universidad. La investigación debe ser un componente esencial en la formación de la población estudiantil en cualquier área, permitiéndoles profundizar en sus conocimientos y experimentar la interdisciplinaridad. No debemos desaprovechar la oportunidad de iniciar a futuros jóvenes en la investigación matemática a través de las actividades académicas que organizamos. Agradezco enormemente el largo trabajo del comité organizador del CIMAC en el desarrollo de este evento, que abarca desde la difusión entre grupos especializados hasta la divulgación de conocimiento con población estudiantil e investigadores de diversas áreas de la ciencia. También agradezco al personal administrativo del CIMAC por su esfuerzo en este desafío logístico y por supuesto a la sede de Guanacaste por su hospitalidad y colaboración en la preparación y desarrollo de este evento. Muchas gracias. Finalmente, invitamos a la máster Marta Eugenia Bustamante Mora, directora de la sede de Guanacaste, para que nos brindan sus palabras. Buenos días, compañeros y compañeras, señores y señoras de la mesa principal, don Javier Trejos, don Luis Barbosa, doña Adriana Sánchez, doña Juliza, don Bustamante Mora, con la sede de Guanacaste, que viene hoy con su grupo de músicos que nos van a estar con música típica de Guanacaste, compañeros organizadores tanto del CIMPA como de la sede de Guanacaste, distinguidos conferencistas, colegas participantes, conferenciantes, patrocinadores, colaboradores, señoras y señores es un honor para mí acompañarlos hoy en este acto de apertura de la vigésima cuarta edición del Sinfonio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a la Ciencia que fue cambiando de nombre con el tiempo como me contaban este evento que se lleva cabo cada dos años se ha convertido en un referente en nuestro calendario académico en la Universidad de Costa Rica en esta ocasión la sede de Guanacaste, también de la Universidad de Costa Rica, se enorgullece de colaborar activamente en la realización de este importante evento desde su creación en 1978 el CIMACA significaba un punto de encuentro para la comunidad matemática y científica de distintos países durante más de cuatro décadas este tiempo ha fomentado el intercambio de conocimientos la colaboración y el avance de la investigación en áreas tan vitales como la matemática pura matemáticas aplicadas y las disciplinas científicas relacionadas en estos tiempos más que nunca el mundo se enfrenta a desafíos y oportunidades únicas en el panorama científico global en este contexto la matemática aplicada desempeña un papel crucial al ofrecer herramientas esenciales para enfrentar los desafíos y capitalizar las oportunidades en un entorno cada vez más complejo y tecnológicamente avanzado a través de la aplicación de estas herramientas se brinda la oportunidad de abordar y resolver problemas complejos en campos tan diversos como la ingeniería la física la biología la economía la medicina la informática y podemos seguir con una amplia lista en espacios donde ese desarrollo matemático tiene un papel relevante el CIMAC es una plataforma para abordar estos desafíos colaborar en la búsqueda de soluciones innovadoras y fortalecer nuestras redes académicas y profesionales durante los próximos cuatro días ustedes tendrán la oportunidad de interactuar con renombrados conferencistas de varios países quienes compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre los últimos avances en sus respectivos campos además las sesiones simultáneas y las otras actividades que están organizadas cubrirán una amplia variedad de temas proporcionando oportunidades para explorar nuevos enfoques discutir resultados y establecer colaboraciones tal vez uno de los puntos de gran importancia en este tipo de eventos como establecemos esas relaciones de colaboración en nombre de la sede de Guanacaste quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los participantes ponentes patrocinadores y colaboradores que hayan hecho posible expedición del CIMAC les deseo una jornada muy provechosa y que estos cuatro días de intercambio intelectual y camaradería sean fructíferos y enriquecedores para todos ustedes ojalá tengan el espacio para conocer un poquito de este país en una zona privilegiada una zona muy visitada mundial y que bueno y ahora todos ustedes tienen la posibilidad de escaparse un poquitito no dentro de las charlas fuera de las charlas y que ojalá tengan el espacio para poder conocer algo de este rinconcito que hay en Costa Rica yo espero que se sientan cómodos y bienvenidos en nuestra sede no duden en hacernos saber si hay algo que podamos hacer para mejorar su experiencia y asegurarnos de que aprovechen al máximo este evento muchas gracias como una muestra del talento estudiantil y comunal promovido por el recinto de Santa Cruz de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica invitamos al taller de marimba de la etapa básica de música que nos deleitarán con una presentación y que a continuación les presentaré un aplauso por favor el taller de marimba de la etapa básica de música de la Universidad de Costa Rica del sede de Guanacaste fue fundado por el maestro Ulpiano Duarte Arrieta en el año 1979 el trabajo de este taller ha sido ampliamente reconocido dentro del territorio nacional y fuera de él en países como Colombia España Nicaragua México Guatemala Polonia Portugal Venezuela y Alemania la labor perseverante de sus docentes ha permitido rescatar un importante repertorio musical para este instrumento en las cuatro grabaciones denominadas música y sonidos de Guanacaste de esta cátedra han sido insignes sus docentes Ulpiano Duarte Santos Leal Abel Guadamuz Abel Guadamuz Alonso Ramos Eduardo Villafuerte y Jayner Zulín en la propuesta musical de esta mañana participan estudiantes de diferentes niveles y procedentes de varias comunidades de Guanacaste bajo la dirección musical del profesor Santos Leal Obregón demos la bienvenida al grupo del taller de marimba de la etapa básica de música de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica Saúde de la amazon de la velocidad tormenta Gracias. 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 Agradecemos. Agradecemos al taller de marimba de la etapa básica de música de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Hemos finalizado el acto de inauguración de la vigésimo cuarta edición del CIMAC. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida y les invitamos a compartir un refrigerio en la sala de esta biblioteca. Gracias. Fue un detalle importante, no se puede comer en este espacio, pero pueden tomar el alimento en esta zona y también en la sala. Bienvenidos.